Hola, ¿qué tal? Este próximo viernes el Museo de Arte Moderno de Bogotá cierra una importante convocatoria de fotografía y para eso Natalia Ruiz nos va a informar de qué se trata. Claro que sí, Daniel, y todos los interesados del país que quieren participar de esta gran convocatoria tienen que estar pendientes de este siguiente reportaje. En el marco del año Colombia-Francia 2017, el Museo de Arte Moderno de Bogotá inaugura la exposición Francia-Territorio Líquido. Está inspirado en este proyecto que 43 fotógrafos durante tres años hicieron en Francia, en donde cada uno, sin tener contacto el uno con el otro, desarrollaron proyectos personales y lograron pasar ese límite de la realidad a una apropiación de cómo ellos interpretan el territorio. En paralelo a esta exposición e inspirada en su concepto, el museo abrirá la convocatoria de fotografía Colombia-Territorio Líquido. Queremos que las personas realmente desarrollen el concepto de territorio líquido. No hay un límite, no queremos sesgar a las personas, no queremos decir que sí, que no, sino al contrario, que el proyecto esté lo suficientemente argumentado. Las inscripciones para participar en esta convocatoria estarán abiertas hasta este 26 de mayo y se realizarán a través del sitio web www.manbogotá.com. Ahí están todas las reglas y la información de la convocatoria. Lo primero que tienen que hacer es inscribirse. Una vez se inscriban, tienen del 13 al 24 para mandar el proyecto de fotografía y que está compuesto de 5 a 10 fotografías. Después de una votación del jurado, se anunciará y premiará a los tres primeros puestos. Es una gran experiencia vivirlo de la mano de estos tres jurados, que son Victoria Holguín, Carlos Duque y Álvaro Moreno. Todos bienvenidos y ojalá se animen y se arriesguen a vivir esta convocatoria de fotografía. Muy interesante, porque Natalia, los ganadores, ¿cuál es el premio para ellos? Los ganadores tendrán la oportunidad de exponer su obra en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pues ánimo a participar. Desde Bogotá les informó Natalia Ruiz y Daniel Muñoz Arias. Gracias.